bueno bueno mi gente aquí una vez más marco hablándote en financial freedom investing en stocks aquí tenemos otro videito desde las vegas que estoy libre este fin de semana ya entregué esta mañanita o con un descanso para entonces irme para el strip por la tarde cita aquí está caliente pero caliente igualito que seis por mi gente se está caliente y está bien bueno vamos a ver qué tenemos aquí aquí voy a hablarle un poquito de lo que ha pasado en seis mundo de unos updates y entonces al final te lo voy a hablar un poquito nada más de algo que encontré de bitcoin mi gente que yo no lo sabía y si se quieren que hasta el final del vídeo pues se lo voy a contar lo que encontré de bitcoin mi gente aquí tenemos seis por una página principal de seis moon el precio actual tiene 50 18 78 como les dije ayer en el vídeo que no comprarán el precio que está porque el precio va a bajar tarde o temprano porque los huevos va a vender todavía en huevos que tienen muchos tokens y mientras esos huevos tengan que si 57 mil trillones de tokens el precio más o menos siempre va a buscar en los 5 0 18 hasta los 16 puede ser un poquito menos pero eso yo les digo que siempre aguanten si van a comprar y tratan de ponerlo en el caso mío yo uso bit more yo pongo cuando voy a comprar 50 y pongo 175 174 o algo así y lo dejo ahí me olvido y cuando el precio baja ahí me lo compra automáticamente no tengo que estar pendiente porque ya yo lo tengo ahí pendiente para que cuando el precio baja ya está mi gente tenemos 2 millones 534 mil holders esto sigue subiendo los holders mientras más holders tenemos mejor más personas tan interesados más personas hablan de 6 boom y más dinero entra el proyecto mi gente pero ya tenemos un supply de 577 trillones y un market cap cada día subido recuerden sé que hace como unas dos o tres semanas atrás si no me equivoco estamos casi un chichín debajo del billón un chichín nada más cuando vinieron todas esas ventas de los huevos grandes y eso actualmente volvimos a subir tenemos sobre un billón mi gente aquí tenemos el coin market cap este el precio actual de ellos recuérdense que buscar por cada exchange a veces varían los precios dependiendo del exchange que tú estás usando para comprar este 6 moon aquí dice que está el 5 0 2 0 0 6 esto no está muy 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 óptimo no me dejo llevar mucho de esto aquí vemos la gráfica recuérdense aquí fue cuando los huevos empezaron a vender bien brutal y después recuperamos un poquito y actualmente estamos acá abajo recuperamos otra vez y después está bajando un chichín pero estamos ahí ahí mi gente en la batalla estamos en la batalla entonces aquí tenemos acá abajo que aquí demuestra el volumen en estos exchanges de aquí lo que están usando la persona para comprar el 6 moon que no es mucho la cantidad de dinero del volumen así que por eso es que el precio también está teniendo problemas en subir porque al no tener tanta gente comprando y vendiendo pues el precio se mantiene bajito pero también es otra cosa recuérdense que 6 un tiene las reflexiones que es el 10% el fin o el tax y eso también tiene un propósito para que la gente no haga de trading constantemente con 6 moon porque el que hace de trading pues ya sabe que tiene que sacar el 10 por ciento por encima de ganancia que no solamente puede sacar un 10 por ciento y vender porque ahí es el 10 por ciento es el fin que el que quiera hacer de trading vamos a suponer quiera vender tiene que tener por lo menos mínimo de un 20 por ciento por encima para cubrir el fin y tener su ganancia y por eso es que no tenemos mucho volumen el volumen jalea personas pues que están comprando y uno que otro porque no soporta la presión y vende o si no los huevos a este cogiendo su su ganancia este por eso es que el volumen está así bien bajito pero esto está bueno mi gente esto está bueno 6 moon aquí tenemos la página de 6 moon aquí en una persona que parece que quiere venderlo algo de nueva york este y lo puso yo siempre estoy mirando el red para ver qué noticia hay nueva y eso y siempre estoy pendiente este del twitter este de este 6 moon aún él es nuevo mano este hombre mano con el equipo de 6 1 no puedo decir solamente es él aunque él está subiendo mano todos los días mano él tiene opte en los cuales todos los días él está arreglando algo en el cual de mi gente aquí él subió que recognition go the long way so this post is for the new beta testes you fix this que la reconocición va aún aún por un largo camino que gracias a los beta testes que lo que lo han este reportado los problemas porque ellos han podido arreglar los problemas que uno está reportando ese propósito del beta test en el ios o en android nosotros que tenemos los proyectos pues estamos aquí para probarlo y decirle que es jorge están saliendo que estás utilizando si te está haciendo un crash lo que no funciona lo que funciona y ha basado a eso es que ellos van a arreglar cómo funcionan las aplicaciones entonces aquí el punto pues que lo que dejó para el androide mi gente esto es de twitter por favor mi gente si tienen twitter favor de seguirle al hombre de 6 moon aún mi gente este este fue el último que contrató 6 moon para trabajar para 6 moon aquí tenemos otro opte que él había hecho también hace en este 20 minutos él subió este entonces él está diciendo directamente a 6 moon yo que yo lo veo también en youtube él también hace vídeos todos los días en inglés en youtube este de todo lo que ha salido en 6 miente lo que está pasando y personas que han comprado y todo eso 6 mundo mi gente esto en youtube y él también tiene twitter 6 mundo aquí dice sábados a great days for progress que los sábados son unos buenos buenos días para el progreso server scale and ready for mainnet 6 mundo we like the screen so on calculator bug en portrait mode él está diciendo que aquí está reportando la este una este opte que él hizo a los cuales que el ajeno 6 mundo él tiene este el beta para un androide que él compró en walmart para el apple el teléfono apple que tiene y él tiene una tableta apple entonces en la tableta apple si él mira el teléfono en la tableta de lao la calculadora separa los números poner el el vamos a la fila del 1 al 3 aquí un espacio del 4 al 6 aquí un espacio y así lo separa en la pantalla entonces aquí está diciendo que ese problema lo que hicieron fue como que lo trancaron para que no se expanda para ese igual y parece que para que se quede pequeño el walter no perdón no el walter la calculadora para que se quede pequeño y se mantenga que no se vea es tan grande así como que con espacio entre medio porque y eso es uno de los fix que le está diciendo de 6 mundo que él lo agregó porque 6 mundo lo dicho como tres veces en los vídeos y mira lo agregaron mi gente así que está funcionando a lo que están haciendo el beta test y están mandando la información está funcionando lo están escuchando mi gente en el equipo de 6 1 está escuchando aquí tenemos este otra información que alguien este dijo esto fue de 6 aún again you know what will even open up the feature for 6 un wallet beta test so they can import their test wallets and check out the feature will be the future que él está diciendo que él le va a abrir como que el 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 beta test del wallet para que la persona importe en este como que iguales de uno o algo amor este como que amor un beta test o algo así no entiendo muy bien con lo que él quiere decir aquí para nosotros puede probarlo este iguales de safemoon entonces aquí dice que es confirmó 100% this morning by the same moon hound water will also allow seed phrases import to our lunch no tax no transfer import your existing que aquí está diciendo blend of t que el aquí el 6 moon hound pues él lo entendió un poquito mejor que yo aparentemente aquí que está diciendo que si tú transfiere que será la pregunta de todo mundo y el miedo de todo el mundo que si tú tienes vamos a poner hecho actuales y tú tienes tus tokens de nuestro actuales que cuando salga el 6 moon wallets que si tú transfiere te van a cobrar el 10% fin y él está aquí agradeciendo que para aparentemente amor es un tiempo o al principio o amor siempre va a ser así que ese fin no lo van a cobrar cuando tú lo tiene este en un guay y lo va a transferir al 6 un guay o de un exchange al 6 un guay ese fin no va a estar miente que eso es bien importante porque mucha gente tenía esa preocupación que al estar moviendo los los tokens de una de un lado a otro este siempre que tú lo movía este había haber iba a ver el el 10% fin así que ya sabemos aquí que no lo va a ver el 10% fin entonces aquí tenemos los valores hace 13 horas que lo subió aquí seis puntos sorgen sorgen este aquí dice que bitcoin tiene tres millones de followers esto del twitter mi gente dogecoin tiene dos millones de followers y 6 muy mi gente llegamos esta semana mi gente llegamos esta semana como dije el otro vídeo ayer que subí hasta el vídeo que ellos hicieron y tengo un copyright claim en youtube pero no me importa tenemos un millón de followers ya un poquito más ya porque la gente mientras más personas hay en recuérdense pues más la gente más personas se van enterando de lo que es seis y ven el suelo que tienes tanta persona y la gente se quiere meter para ver qué es la conmoción que está pasando porque tanto falo en mi gente así que ya tenemos sobre un millón si no la han dado seguir mano falo mira vayan al suelo mi gente y sigan seis por favor mi gente se está diciendo para todos los opte en información especialmente si tú invierte en seis minutos mi gente darle un falo en el suelo por favor aquí así que acuérdense mira quién como él lo puso aquí bitcoin es de donde el 2009 12 años hace y tienen tres mil followers dogecoin del 2013 tiene siete años y tienen dos millones de followers y seis meses empezó este año tenemos cinco meses vamos para seis meses y ya tenemos un millón de favor mi gente y lo que tenemos es vamos para seis meses nada más no tenemos ni el año todavía mi gente así que en un año ese millón puede ser que estemos en el millón y medio pero yo creo que vamos a estar sobre los dos millones de fallo y los holders en un año yo creo que ahora mismo tenemos 2.5 millones de holders yo creo que en un año fácilmente podemos tener como cuatro millones de holders de seis minutos mínimo mi gente en un año así que imagínense cómo el volumen va a subir en seis boom más el dinero que va a entrar en seis boom para subir el precio la persona que van a estar comprando y vendiendo cuando salga el wallet cuando salga al exchange y ocho y la madre que cuando salga el black chain mi gente ahí es que los vamos a ir por encima de los demás cuando salga el black chain vamos a tener el exchange y el 6.1 wallet sin olvidarnos del hardware vamos a tener el gambía recuérdense que seis boom está ahí bregando para no es para hacer este seis boom el método de pago oficial en del gambía es para tener algo adicional que la persona que pueden usar que no tienen cuentas de banco que no tienen acceso a dinero a guardarlo es una opción que las personas van a tener allá abajo en el cambio a usar seis boom como un como un tipo de currency allá abajo para hacer pagos y recibir pagos recibir dinero desde eeuu allá o de europa a áfrica recuerden que en europa hay mucho también africano no solamente aquí en eeuu y las familiares vienen acá a trabajar y mandan dinero a las familias de ellos allá y eso ese dinero que mandan tienen unos fin bien alto por money gram por western union y todo eso hacerlo así a través de seis boom aunque tenga un 10 por ciento de fin sale mucho más barato que yendo a vuestro en una money gram mi gente que western union money gram ellos le van a cobrar como un 30 por ciento por millar dinero así que mi gente esto va a ser grande tenemos eso esto va a ser grande de seis boom yo siempre lo he dicho si pueden yo no sé hacerse el financiero pero oye 25 pesitos 50 pesitos metanlo ahí mi gente entonces metenlo saben el seis boom miente no hay en el seis boom aquí hablando aquí ahora de bake de bitcoin vamos a ver que yo encontré aquí de bitcoin que me tiene bien interesante esto no sé qué verles hacen esto yo no aguanto bitcoin o sea yo considero que bitcoin personalmente es un choque para los ricos porque yo no tengo 44 mil pesos 44 mil dólares perdón 45 mil dólares para comprar una moneda de bitcoin es verdad yo le puedo meter 100 pesos en bitcoin pero bendito yo le meto 100 pesos en bitcoin para que para que suba un 2 por ciento y que me va a ganar dos pesos mi gente dos pesos por favor mi gente así que yo de verdad yo personalmente yo yo no invierto en bitcoin yo no estoy hablando de mal de bitcoin es que tenga bitcoin pues felicidades para ti si creen bitcoin pues está bien yo creo considero que web bitcoin puede tener su uso la misma forma como estirio como cardano como este dogecoin en el futuro también pero lo mío es seis boom en realidad mi gente eso es lo mío entonces aquí es el reportaje de aquí de bitcoin mientras que dice de 400 millones de bitcoin pizza esto fue un reportaje que hicieron está aquí dice junio 14 no sé si este de este año o no aquí dice no trading este es de de medium.com pues yo me puse a buscar cuál era usage case de de seis boom pero no es seis boom de bitcoin que todo el mundo habla que si había una transacción que un tipo ni que compró que si este una pizza con un bitcoin al principio y que por eso todo mundo se motivó porque apareció un uso para bitcoin que guau lo usó para comprar una pizza que eso lo último que eso va a ser lo nuevo verdad eso es lo que dice todo mundo y eso lo que yo creía ahora yo veo este reportaje yo busqué otras de buscar otros reportajes que siento es aquello pero este fue el más detallado detallado que yo encontré la transacción fue un sábado mayo 22 el 2010 ahí fue que empezó todo entonces aquí fue en jacksonville florida un tipo que se llama las lo james a algo así james y algo así olvidar de eso no estamos hablando de lo que supuestamente él hizo este esto está como te dije en miriam de acá entonces éste es la fue la persona que supuestamente entonces y él la ganó en lo que sólo ganó lo dice aquí a de forma de hacer minero que él tenía 11 gp este graphic proceses para hacer este para minar el bitcoin que eso significa que la persona con las central acciones bitcoin pues él le toca un porcentaje pequeño y él tenía aquí dice que él tenía un par de bitcoin yo lo leí ya verdad entonces él dice que aquí soy buen lanzo cuando él se puso cuando él tuvo hambre cuando lanzo caja hungry he posted a insider form corbip a bitcoin to a que él puso en un formulario de bitcoin to a que se llamaba como ahora mismo por la página que hay por ahí de ese mundo de dos con y todo eso y y y y y y y ofre anyone that was in the form 10 000 bitcoin for one pizza for some pizza que él ofreció en esa página que él iba a pagarle una persona 10 mil bitcoin para unas pizzas a unas pizzas entonces aquí sigue diciendo los 10 mil bitcoin que de dos pizzas grandes y que porque él le gustaría tener pizza para el otro día para que le sobre por eso él quería dos pizzas grandes entonces acá abajo aquí está lo bueno mi gente aquí aparece lo bueno entonces un fellow bitcoin 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 to user name jericho's jericho's verdad que supuestamente la mismo formulario pues una persona que se llama jericho's le contestó y él estaba en el uk y aquí dice answer the post accepted the transaction and proceeded to order two large pizzas from the papa jams pizza outlet on atlantic boulevard near lorenzo's locations las las dos dos no sé cómo se llama el location aquí dice aquí está el oficial mi gente esto lo que dice él esto lo fue yo averigué yo así buscando información aquí dice que él aceptó la transacción el jericho este y y él procedió a comprar dos pizzas grandes de papa jones en atlantic boulevard near lorenzo's locations que aquí fue que la transacción se hizo de tienen toda la razón en papa john's en la lanza boulevard pero aquí dice que esta persona jericho's name jericho's que él hizo la transacción entonces aquí abajito dice aquí at that point ten thousand bitcoin was worth about forty one dollars que aquí dice que 10 mil bitcoin que suele que costaron supuestamente la pizza que estaban valorando 41 mil dólares so jericho's made a little profit on the deal que él hizo un poquito de dinero pues en el negocio como quiera obviamente ahora mismo actualmente hoy en día hoy en día si ese quedó con esos 10 mil obviamente eso está vale millones ya él sabe jericho ese se hizo millonario but he also handled the legwork of placing the order and using his credit card using his credit card to cover the transaction que aquí dice que jericho el hizo la caminata sabe para poner el teléfono lo que sea para poner la orden este usando la tarjeta de crédito del para transacción ahora aquí tenemos las fotos este reportaje si lo quieren ver en medium.com aquí tenemos la foto yo estaba buscando un recibo que esto fue un link que yo vi en una de las páginas que yo estaba buscando y yo pensé bueno mira las fotos están aquí amor el recibo de la transacción de bitcoin a papa john's pizza pues amor está ahí así sea un screenshot de algo algo sí aunque estaban un poquito más atrás en el 2009 que no había tanta tecnología de los teléfonos como hoy en día pero yo pensé que había algo dan la pizza ahí pero ahí no hay ninguna transacción mi gente de que se pagó bitcoin por pizza eso no fue así para mí eso no fue así basado a esto lo que yo leí para mí eso es como tú viniera y tú me mandara a mí 6 moon a mí y yo con mi tarjeta de crédito yo te compro una pizza ya donde tú estás eso no significa que 6 no tiene un use case comercial creo yo así que para mí ese use case que todo el mundo dice que bitcoin fue utilizado para comprar dos pizzas para mí esos son embustes porque porque él oficialmente no usó el bitcoin para ir a papa john's a la página de internet o a la tienda para comprar oficialmente la pizza él le pagó a otra persona a cualquier otra persona y esa persona usó su tarjeta de crédito para comprar la pizza que significa que el bitcoin en sí no se usó para comprar la pizza eso lo estoy viendo yo así más o menos ahora si alguien tiene otra información que se me desmiente que dice que de lo contrario mano que yo si yo estoy mal discúlpenme si yo estoy mal de verdad por favor mira ponla en los comentarios sabes ponga el link en el comentario o algo para yo verlo mi gente a mí no me gusta dar mala información y porque yo yo voy a esto porque todo el mundo dice que 6 no tiene una utilidad que 6 no funciona que 6 nunca se va a usar como método de pago oye bitcoin todavía no tiene entonces método de pago porque nunca usaron el bitcoin para comprar la pizza el transferir el bitcoin a otra persona oye si ustedes quieren vamos a un negocio oíste mándame a mí 6 yo les compro la pizza ustedes donde ustedes tengo su mi tarjeta de crédito ustedes me mandan la cantidad la cantidad que yo quiero de 6 boom que es igualmente de de para la pizza vamos a ponerle este 25 pesos 40 pizzo en pizza papá papá vamos a calcular rápidamente para decir un más o menos número me dan 80 millones de 6 boom 80 millones y yo les compro dos pizzas grandes significa que 6 tiene una utilidad significa que se usó 6 boom para comprar en papa jones o en domino pizza o algo no porque porque usted me lo enviaron a mí y yo cogí mi tarjeta de crédito y yo pagué en el establecimiento ahora el día que el establecimiento acepte directamente el crepto el crepto así sea bitcoin estirio es 6 muy oficialmente lo acepte ahí yo puedo decir ahí yo puedo entender que tiene una utilidad oficial comercial para ese scripto moneda pero por el momento para mí son mentira lo que han dicho de bitcoin que todo el mundo si empieza la misma conversación que se usaron que si 10 mil bitcoin para comprar pizza negativo no se usó 10 mil bitcoin para comprar pizza una persona usó su tarjeta de crédito para comprar pizza no se usó bitcoin para comprar pizza así que eso es lo que yo entiendo mi gente gracias por quedarse conmigo recuérdense 6 boom siempre mano 6 boom viene con el wallet el exchange el black chain tenemos el gambía tenemos el nfc tenemos el mooncraft y todos otros proyectos que también vienen por ahí que yo considero que 6 boom va a tener más utilidad que bitcoin que que sirven que cardano y todo porque 6 boom lo va a tener todo en uno y 6 boom está bregando con un continente que es áfrica para poder usar 6 boom allá abajo con la persona oficialmente así que mi gente piénselo analicen yo hagan el research recuérdense si yo estoy mal denme en el link de lo de los bitcoin si yo estoy mal o más información amor lo estoy leyendo mal amor lo entendí mal mi gente pero recuérdense yo soy 6 moon ustedes son 6 boom así que vamos para adelante vamos para arriba positivamente el proyecto es bueno que tenga un buen fin de semana gracias por escucharme mi gente recuérdense que estoy en las vegas estoy cogiendo de mi tiempo libre de disfrutar para estar con ustedes favor de suscribirse a mi canal mi gente ayúdenme a crecer denle un thumbs up aquí un like al video para llegar a la más gente hasta la próxima los veo mañana que mañana es el AMA mi gente nos veo mañana en otro videito y gracias por el tiempo que la pasen bien y gracias por ver el video